Música Tenemos bastantes años, tenemos como 16 años de estar poco a poco y ir creciendo y trabajando y la agricultura orgánica, porque me interesó mucho tratar de proteger el ambiente, de traerle salud a las personas, de poder comer sano. Música Su principal actividad económica es la agricultura y la comercialización de hortalizas. Le hablamos de Alvarado, el cantón 6 de la provincia de Cartago, ubicado al noreste. Con una altitud de 1.600 metros sobre el nivel del mar, se divisan los volcanes del Irasú y el Turrialba, entre el verdor de sus campos y sembradíos. Alvarado posee tres distritos, Pacayas, Cervantes y Capellades, y una extensión de 81.6 kilómetros cuadrados. Con una población estimada de 14.853 habitantes y una participación electoral de 41.5% en las pasadas elecciones municipales, según el Tribunal Supremo de Elecciones, los vecinos de Alvarado se preparan para elegir a su nuevo alcalde. Tienen que ir a votar, no solo aquí, en todo el país tenemos que ir a votar. Los gobiernos empiezan desde acá, desde nosotros, ¿verdad? Aquí en el cantón de Alvarado es característico, donde hay dos gobiernos, un consejo municipal de distrito y una municipalidad de Alvarado. Tienen que ir a votar, aquí tenemos que solucionar nosotros los problemas de nosotros. Nosotros tenemos que buscarle solución a los problemas, nadie tiene que traernos acá. Nosotros sabemos qué es lo que tenemos, cuáles son las ventajas, nosotros tenemos que saber provechos y domesticizar los medios del gobierno para canalizar y llevar a cabo nuestros proyectos. Hace mucho tiempo son las mismas personas que integran el consejo municipal y no vemos cambio en el pueblo. Entonces sería muy bueno, más en esta ocasión, que se le haga más publicidad, hay más candidatos, hay donde un poquito, no muchos, pero sí hay donde un poquito escoger a algunos, ¿verdad? Y hacer el cambio. Siendo un cantón cuya principal actividad generadora de ingresos familiares es la comercialización y siembra de hortalizas y tubérculos, una de las peticiones de sus habitantes es mayor apoyo al sector agrícola y más fuentes de empleo. Yo siento que la municipalidad podría hacer un convenio con alguna institución, con un ente gubernamental, donde se le dé a los muchachos la oportunidad de poder ser ellos empresarios por sí solos. O sea, los chiquillos aquí en el colegio salen muy bien preparados en turismo, en agroindustria, en agroecología. Uno produce orgánico y lo lleva a otra gente, si no se beneficia la gente de uno, la gente del pueblo. Sí, poder promover una feria que ayuden, digamos, porque si a uno le ponen muchos requisitos, muchas cosas, y si no me voy a complicar, mejor me voy para otro lado. Con un índice de desarrollo humano que lo ubica en la posición 45, el cantón de Alvarado se prepara para las elecciones municipales. Cabe destacar que en este cantón, en las elecciones del 2010, menos de la mitad de su padrón electoral fue a votar. Entonces necesitamos comercializar más. Necesitamos que las municipalidades interactúen con los agricultores, interactúen con el gobierno para ver cómo comercializamos más. No es justo, por ejemplo, que papas, la mayoría del consumo, vengan del extranjero. El distrito de Cervantes tiene la particularidad de contar con su propio Consejo Municipal Distrital, el cual, de acuerdo a la ley general que rige estos entes, puede acogerse a los reglamentos de la municipalidad o dictar sus propios reglamentos en la misma materia en que estos gobiernos locales pueden normar. Cervantes posee una asociación de desarrollo, la cual ha permitido llevar a cabo obras que beneficien al ornato del cantón, gracias a la ayuda de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, Dinadeco. A pesar de ello, una de las peticiones de sus miembros es contar con mayor apoyo municipal para trabajar conjuntamente. Digámosle, a nosotros nos llega mucha gente a solicitarnos ayuda porque van a la municipalidad y ellos prácticamente les cierran la puerta. O no podemos, o tienen que sacar cita, o no nos corresponde. O sea, esas siempre han sido las respuestas de los señores del consejo, ¿verdad? Y de la intendente en este momento. Entonces nosotros siempre tratamos de buscar soluciones, pero hay momentos que corresponden a la municipalidad. El índice de potenciación de género cantonal, que refleja la desigualdad existente entre hombres y mujeres en la participación política y económica, ubica a Alvarado en la posición 59, muy alejado de los primeros puestos, de acuerdo a los datos del Atras de Desarrollo Humano del 2011. Una de las peticiones para el nuevo alcalde es promover el emprendedurismo y crear mayor fuente de empleo para las mujeres. La forma de ayudar es que ellos pudieran promover, porque la agricultura orgánica no crece, no hay esa visión de las personas de la agricultura orgánica. Entonces yo me imaginé que por parte de las municipalidades, ellos empezaran a promover, habrían muchas personas que tratarían, por lo menos, de empezar a trabajar un poco más hacia el ambiente, hacia la salud. Aquí uno ve mucha muchacha que sale de la escuela, sí va al colegio, pero por X motivo no fracasó y ya no vuelven, entonces son muchachas que se quedaron en su casa y que tienen una serie de habilidades y destrezas que no las pueden dar a conocer. ¿Por qué? Porque tal vez el ambiente es muy cerrado. Aquí la mujer tiene muy poca posibilidad a poder dar a conocer sus habilidades. Entonces yo siento que la municipalidad tiene que trabajar, no sé, con el INAMU, con el IMA, llevando a cabo actividades en las cuales la mujer se vea involucrada. Bajo este panorama, los habitantes del Cantón de Alvarado esperan que los candidatos electos en sus gobiernos locales se comprometan realmente a mejorar sus condiciones de vida. ¡Gracias!